Señorías, ¿tiene sentido que los bancos paguen impuestos? Permítanme que les lea el artículo 31 de la Constitución española. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y de progresividad. El artículo de la Constitución dice todos, también los bancos. Para nosotros que existiera este recargo especial era una cuestión muy importante en la negociación que mantuvimos con el Gobierno para sacar adelante un acuerdo de presupuestos. Tuvimos que ceder y tuvimos que posponer que se legislara sobre este recargo a posteriori. Creo que hoy tenemos una buena oportunidad. Una buena oportunidad de acercarnos a Europa. No estamos pidiendo nada más. Nuestro país está a ocho puntos de distancia, ocho puntos por debajo de la media europea en ingresos del Estado. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que los bancos no pagan impuestos. Repito, los bancos no pagan impuestos. En los últimos diez años, pese a haber ganado ochenta y cuatro mil millones de euros, los bancos no solamente no han pagado impuestos, sino que les hemos tenido que devolver ciento sesenta y cuatro millones por devoluciones del impuesto de sociedades. No estamos pidiendo nada del otro mundo. No estamos pidiendo nada que no recoja la propia Constitución española. Y es que en este país no solamente paguen impuestos la gente trabajadora, la pequeña y la mediana empresa, sino que también lo paguen los bancos. Fíjense, este tipo de impuesto no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Ni esto procede del programa del partido bolchevique. Esto ya existe en países tan poco sospechosos de radicalismo como Noruega, Alemania, Austria, Portugal, Reino Unido o Bélgica. Cabe preguntarse, entonces, si este impuesto es posible. Algunos dirán que no es posible. ¿Pueden los bancos devolver el dinero del rescate, el dinero que nos gastamos todos los ciudadanos españoles en rescatar a la banca, sesenta mil millones de euros? Bueno, yo creo que sí, que lo pueden devolver perfectamente. Lo pueden devolver de una manera muy sencilla. En una situación en la que los bancos tienen beneficios, devolver el rescate no implica, ni muchísimo menos, poner en riesgo la estabilidad necesaria del sistema financiero. Pero es que, además, lo tienen que devolver por una cuestión de justicia. ¿Acaso los bancos perdonan las deudas? ¿Cuando uno tiene una hipoteca le perdonan la deuda? ¿Han perdonado los bancos en este país la deuda a las familias que después fueron desahuciadas, a pesar de que todos hemos visto, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, que la gente tenía que pagar impuestos que no tenían que pagar? Claro que los bancos pueden devolver el dinero. Sesenta mil millones de euros. ¿Saben lo que significa eso? Es más que el presupuesto educativo del Estado y de todas las comunidades autónomas juntas. La pregunta es, si los bancos no quieren devolver este dinero, ¿puede el Estado recuperarlo? Claro que sí, claro que sí. Basta con tomar como ejemplo lo que han hecho en otros países. Reino Unido ha recuperado ya el 80% del rescate bancario. 110.000 millones de libros recuperados de las arcas públicas de un rescate de 137.000 millones. Holanda recuperó, rescató entre 2008 y 2009 al banco ING con 10.000 millones de euros. Bueno, hoy en día ha recuperado esos 10.000 millones de euros y además ha recuperado 3.500 más en intereses. Estados Unidos, un país con un gobierno claramente bolchevique, en el 2015 publicaban un documento en el que reconocían que habían recuperado todas las ayudas públicas concedidas a la banca, tanto en las inyecciones de capital como en el programa de compra de activos tóxicos. Y además reconocían que habían cobrado intereses, 30.000 millones devueltos por la banca de lo que le habían prestado con los intereses. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué aquí no podemos hacer lo que se hizo en Reino Unido, lo que se hizo en Holanda o lo que se ha hecho en los Estados Unidos? Creo que falta voluntad política. Pero permítanme que me adelante algunos de los argumentos que creo que se van a exponer desde esta tribuna. Hay uno muy clásico, dirá, no, es que cobrar un impuesto a la banca no tiene sentido porque al final la banca lo va a repercutir en sus clientes. ¿Cómo? ¿Que la banca va a repercutir en sus clientes un impuesto decidido en el Congreso de los Diputados? Pues que no se preocupen los ciudadanos que para eso estamos nosotros aquí. Si la banca impone cláusulas abusivas para repercutir en los clientes en impuestos, para eso está el Congreso de los Diputados, para establecer la ley. Y quien se salta la ley paga. Cualquier ciudadano que nos esté oyendo, si se salta un semáforo, le ponen una multa y le quitan puntos. ¿Por qué a los bancos no? Pues exactamente igual. Y, por cierto, señores del Partido Socialista, tengo entendido que ustedes proponían crear un organismo supervisor de la banca para el pago del impuesto de las hipotecas en la propuesta que trajeron el otro día. Aquí hay una clave fundamental para que esto funcione. Y es que ese organismo regulador tiene que tener capacidad sancionadora. Porque si no es como si fuera un árbitro que no puede sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. No vale absolutamente para nada. Si los órganos reguladores no pueden sancionar, esos órganos reguladores no sirven para nada. Pero sospecho que lo que hay detrás de estos argumentos es un marco más profundo. Es un argumento más profundo. Es el argumento que dice que cualquier cosa que hagamos en contra de los poderosos, al final va a ir en contra de la ciudadanía. Es un argumento clásico. No puede haber indemnización por despido, porque si hay indemnización por despido, al final se contratará a menos gente. No podemos obligar a las eléctricas a que terminen con su oligopolio y a que bajen la tarifa de la luz, porque entonces nadie tendrá luz y nadie tendrá calefacción y nadie tendrá agua caliente. ¿Cómo vamos a hacer que los bancos cumplan la ley? Porque si hacemos que los vascos cumplan la ley, entonces se irán del país y llegarán las siete plagas y todo será terrible. Los que hacen este planteamiento, en realidad, no han entendido bien cómo funciona la democracia. La democracia básicamente es un movimiento histórico de redistribución del poder. El Partido Popular, que tenía una fundación de pensamiento que se llamaba FAES, previamente se llamaba Antonio Cánovas del Castillo, que era un señor muy inteligente, era el artífice intelectual de la restauración, pero que era básicamente un señor contrario a la democracia, era favorable al sufragio censitario. Siempre estuvo en contra de que en este país pudieran votar los pobres y no, digamos ya, que pudieran votar las mujeres. La realidad de la democracia es que la democracia se abre paso contra los poderosos. La democracia es un movimiento de redistribución del poder. Es un movimiento de redistribución de la riqueza. Lo que diferencia la democracia de las dictaduras es que en la democracia el poder está un poquito más repartido, todo el poder no lo tienen los poderosos y la riqueza está un poquito más repartida. Lo que estamos pidiendo a los bancos es que asuman el movimiento democrático que dice hombre, por Dios, en España no puede pagar solamente impuestos la gente trabajadora, la pequeña y la mediana empresa. Ustedes tienen que pagar impuestos también. Y además lo tienen que pagar porque esto es bueno para el país y es bueno para ustedes. Es bueno para la banca, aunque algunos no lo entiendan, pagar impuestos. Porque si la banca paga impuestos, tendremos mejores servicios públicos, tendremos mejor sanidad, tendremos mejor educación, tendremos mejores carreteras. Y eso, en última instancia, será bueno también para los bancos que de lo que viven es de los depositantes. Porque los bancos no viven del miedo que generan en algunas élites políticas. Los bancos no viven abstractamente del mercado financiero, viven de que hay familias normales que depositan sus ahorros en los bancos. Por lo tanto, que le vaya bien a la gente también terminará haciendo que le vayan bien a los bancos. Y me van a permitir que haga un llamamiento a todos los grupos o a los principales grupos parlamentarios para que apoyen la propuesta que hoy traemos aquí. A los señores del Partido Popular les pido que cumplan su promesa. Ustedes prometieron a los españoles que el rescate bancario no le iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Bueno, ustedes mintieron. Les costó 60.000 millones de euros a los ciudadanos. Hoy tienen la oportunidad aquí de restituir la promesa que hicieron a la ciudadanía y que a la gente no le tenga que costar dinero. Creo que a los señores de Ciudadanos tampoco les vendría a mal quitarse ese sanbenito de que son el partido de los bancos y del IBEX 35. Y que hoy podrían demostrar aquí que sirven para algo más que para quitar lazos amarillos apoyando una propuesta que va en beneficio de los ciudadanos en España. Al Partido Socialista me voy a limitar a leerles una frase. La banca fue rescatada por todos los españoles. Ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles. Su sistema de seguridad social. La frase es de Pedro Sánchez en enero de este año. ¿Qué es lo que ha pasado, señoría? Quiero pensar que lo que ha pasado no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el Tribunal Supremo. Que cuando de repente hay una sentencia o una declaración que afecta a ciertos señores muy poderosos empiezan a sonar los teléfonos y donde dije digo, digo Diego. Fíjense, casi que les voy a pedir que apoyen esto, pero no por cumplir su promesa, no por ser coherentes con lo que dijeron en el mes de enero, no por dejar de parecer el partido del IBEX 35, sino por algo que es mucho más importante que todo eso. Por España. Háganlo por España, señorías. Porque España no se defiende presumiendo de quién tiene más grande la bandera. España se defiende protegiendo a su gente. Y para proteger a su gente hay que decir de vez en cuando a los de arriba que también paguen impuestos. Muchas gracias. Gracias.